Y porque hacía tiempo que no sabía lo que quería todos los días Intentando de crear un nuevo punto para esta puta vida Para que sea un sitio más agucho, no solo pa' mí, sino pa' ti Pa' mi gente, esa gente, esa gente que llenan el peñón bien duro y comprenden Esa gente que odian a los cerdos y se lo merecen No tendría yo que contar, todo el mundo debería hasta me comandar Por aquí, por allá, respetar y me da igual Y ya no me voy a poner a pensar en la igualdad Creando mi destino, este sueño ha crecido Toda la familia, estamos todos unidos En este tiempo de maleficio, la onda conectando con el mundo divino Potente y ardiente, echando fuego y humo para siempre Ten cuidadito con el pato porque hay peligro en el ambiente Y bondesonia, voice creator, estamos conectados como lo bueno y lo malo Negatividad, me quiero despertar En este mundo corrupto, lleno de pobreza Living in a nightmare, y no me puedo levantar Pensando, medicando, hablando de mahará Cantando muchas cosas, pero siempre la verdad Dibiendo en otro mundo, el mundo la libertad Teo, a Albert Kefésunci igazán Öszinte a mondatda aki vágja a témárt A szerintem akármikor születem Vileg szarban van, mindenki bajban van Embertársainkat legnézsik, és akut adunk rá El brazo ninc kinda más, solo jugo de man. No me da malas a mi, lo jugo de man. No me da budo de man. No me da budo de man, quien pasa se lo pierde. El brazo ninc��a, solo jugo de man. No me da budo de man, lo jugo de man. No me da budo de man, quien pasa se lo pierde. No me da budo de man, quien pasa se lo pierde. Te digo libertad, pero no hay, esta es la verdad. Tu mismo te encadenas, esto es lo que pasa. Así es el mundo, así es la realidad. En las calles niños trabajando por unos simples centavos para salir de su pobreza Que tristeza, al otro extremo esa gente malgastando su riqueza La verdad es esa, parece un cuento, pero es lo que vivimos Porque creemos que no tenemos el talento Más bien miremos a los cerdos, como dice Ebon, corruptos estos Llenando sus bolsillos y saciando su apetito, a costa de la inmoralidad Prenémoslo ya, la vida no puede seguir igual, esto tiene que cambiar La onda boy stick, queco, mostrando la realidad Colombia, ya, hablando de la vida para recuperar la libertad, yeah La percusión de una idea, la repercusión de la realidad La repetición de nuestras oportunidades, la repetición de oportunidades Teco, la onda por la eternidad Un mensaje para la humanidad, unión en nuestros versos, no calcula la avancación Tu propone que el corso, simple, énoncé, nuestra sinceridad lanzada Sur une chute, repensé, la corde de nos avenirs nos inspire Alors qu'on s'étouche, qu'on cache le pire, trop peu à se repentir Mais qu'est-ce qui peut ralentir la volonté qui nous attire ? Malgré que l'échec nous contraint, l'esprit d'un monde qui a faim soutenant son prochain On connaît le refrain et la fin, où les plus humains sont mis en pâture, repens La force dans le soutien crée le mouvement de nos mots Un ange autour de nos cerveaux, malgré la misère inculque et trop tôt Relève le menton, on a de l'espoir sous le manteau Quel que soit notre niveau, ou que soit l'endroit de ton caniveau Les tentations survivront, la droiture à ses forgeront La bonté est un ultrason, nos dérivants sont les électrons Les dérivants sont les électrons Les dérivants sont les électrons